Bueno amigos, Jesús nos va guiando poco a poco y nos quiere mostrar verdaderamente el reino de Dios Pero antes, antes de mostrarnos las cosas maravillosas que Jesús tiene en nuestra vida Nos quiere mostrar la verdad, quiere saber cómo somos y cómo estamos actuando para que mejoremos nuestra forma de ser Tú puedes, yo puedo, todos podemos mejorar cada día Aquí no hay excusas de que genio y figura hasta la sepultura o así soy yo y no voy a cambiar No, la palabra de Dios viene a cambiarnos La palabra de Dios viene a mejorar tu vida, viene a darnos nuevas opciones Pero yo te pregunto, ¿estás dispuesto a ese cambio? ¿Estás dispuesto a ser feliz? ¿Estás dispuesto a mirar otros horizontes, otras cosas que Dios nos presenta? Bueno, el evangelio de hoy es tomado de San Lucas capítulo 11 versículos 42 al 46 Nos habla la bendita palabra En aquel tiempo Jesús dijo, hay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta la hierba buena De la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios Eso debían practicar sin descuidar aquello Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas Y que les hagan reverencia en las plazas Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven Sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros Entonces Jesús le respondió Hay de ustedes también doctores de la ley Porque abruman a la gente con cargas insoportables Pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo Palabra de Dios Duro, duro querido hermano Este mensaje nos toca a todos A todos nosotros, nos va a tocar a los sacerdotes, a los pastores A los monjes, a los religiosos, religiosas, a los diáconos A todos nos toca la palabra Porque nos gusta que la gente haga cosas y lo más difícil, pero nosotros no lo hacemos Y habla del diezmo Es que aquí hay una riqueza y una cantidad de cosas que tenemos que ponerle mucha atención Primero habla del diezmo Dicen ustedes fariseos, pagan diezmo hasta de la hierbabuena Aquí no hay que pagar diezmo por todo Pagamos por hablar, por sentarnos, por la silla en que vamos a la iglesia o al templo Pagamos por respirar Oiga, pero esto es terrible Y el diezmo si usted no lo paga inmediatamente Mandan a su casa una nota diciendo que no ha pagado el diezmo El diezmo es algo voluntario El diezmo es la oración que tú haces por los demás Es el trabajo que lo hace Además lo que tú haces en la iglesia tiene que ser voluntario Jesús no ha puesto un 10% No, no, no 10% de pronto de tus talentos y de tus carismas Después nos dice Pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios No nos podemos olvidar del amor de Dios Porque a veces somos injustos Una persona la valoramos porque la persona tiene, vea, tiene dinero Porque la persona tiene buen vestido, tiene buen carro, tiene buena casa, tiene buen auto Entonces vale mucho No, vale por la vida espiritual, vale por sus obras Vale por su cariño, vale por su amor Vale por su obediencia Vale por su sometimiento Vale mis queridos hermanos por su humildad y sencillez Esas son las personas más valiosas del mundo No por las apariencias Y por eso les dicen Les gusta a ustedes ocupar los lugares de honor en las sinagogas Y que les hagan reverencia en las plazas Por no tenemos que estar de acuerdo No, su idea, su concepto, su opinión es muy valioso y hay que respetarlo Después nos dice que un maestro Un doctor de la ley le dice maestro a Jesús O sea, reconoce, por lo menos reconoce que Jesús es un maestro de maestros Al hablar así nos insultas también a nosotros Entonces Jesús les respondió Hay de ustedes también doctores de la ley Porque abruman a la gente con cargas insoportables Pero ustedes no le tocan ni con la punta del dedo Nosotros tenemos que hacer un oficio bien sencillo Como decía el Papa Francisco Oler a oveja Oler a lo que huele nuestro pueblo Caminar con las sandalias de Cristo Sufrir como sufre el otro Hacer obras de caridad Hacer humildes Por el hecho de que tengamos un grado Por el hecho de que nos desempeñemos en alguna función Sea política Sea dentro de la iglesia Sea dentro de nuestra comunidad Primero tiene que ser la humildad Persona que se cree un Dios Ya no sirve Pero persona que pone a Dios primero Y todo lo que haga vale mucho Así que mis queridos hermanos Recuerda Gracias, gracias por compartir estos videos Gracias por hacer clic en ese icono de la campana Y recuerda que si compartes Comparte la palabra de Dios Recuerda estamos bendecidos, encendidos Sanados en victoria Y mega, mega bendiciones para todos ustedes Se les ama de verdad Gracias por ver el video